Estamos con un invitado de lujo que recibimos hoy, tenemos el gusto de charlar un ratito con Alejandro Schuchman, psicólogo, súper reconocido, que llega a la provincia de Mendoza con esta charla. ¿Sufriste por amor alguna vez? Y yo le voy a contestar sí. Sí, quién no. La respuesta es sí, quién no. Bienvenido, Alejandro. El tema es qué hacemos con el sufrimiento. Claro, cómo lo manejamos. Exacto, qué hacemos con el sufrimiento, si aprendemos y vamos a hacer algo distinto, si nos quedamos ahí agarrados al sufrimiento como si fuera la tabla de Naufragol, Titanic. Que a veces pasa y cuesta soltar ese círculo vicioso que se hace. Sí, y lo mal que la pasamos, chicos. No vemos más allá de eso, del otro lado del miedo, del otro lado del sufrimiento, hay toda una vida y un montón de historias que están ahí esperando para ser abiertas y nos agarramos de esa que no funciona. Tiene cuatro patas, muere la cola, ladra y es un perro. Y busquen a Firula y por favor que aparezca. Ay, que aparezca el Firo. No, sin duda es una charla con la que muchos y muchas se deben sentir muy identificados. Por lo general, van personas que están sufriendo por amor actualmente. Es decir, bueno, si este sábado te sentís identificado con esto, estás sufriendo por amor, van a buscar una respuesta. ¿En pos de qué se acercan a vos? Mirá, ahí estamos viendo en el Picadilly, en Buenos Aires. Y la pregunta que abre es, ¿sufrieron por amor alguna vez? La respuesta es... ¿Te tienen que contestar? Por supuesto, claro. Es y de vuelta con la gente. No van a ver una confesión. Es un gran grupo terapéutico. Lo que pasa en la nave, queda en la nave. Ahí va. ¿Gusta eso? Hay un acuerdo de confidencialidad. Lo que charlamos ahí, queda ahí. Y la primera pregunta es, ¿sufrieron por amor alguna vez? Y la respuesta es, todos hemos sufrido. Y ahí empieza, bueno, ¿y por qué sufrimos? Y no voy a spoilear mucho más. Pero es un gran grupo terapéutico. Gente o que ha sufrido por amor, o que está intentando darle una nueva posibilidad, una historia que podría ser linda, pero le da miedo porque ya sufrió. Entonces es lo que yo llamo el síndrome del erizo. Que ahí levantamos las púas, ponemos un montón de murallas, porque ya sufrimos. A mí ya me agarró una vez, no me agarran dos. Y hay mucha gente que se mete para adentro y dice, bueno, ya está, el amor no fue conmigo en mi vida. Lo cual yo creo que es una picardía, porque tenemos una sola vida, este no es el ensayo, esto es la obra. Y tenemos que darnos la posibilidad de estar dispuestos a enamorarnos, eligiendo bien con quién vamos a jugar esas cartas. A veces cuesta, porque también juega otras cosas, como que uno repite patrones y demás, que también un poco es el miedo a veces, cuando ha fracasado. Pero ahí tenemos que trabajar y entender qué es lo que no funcionó aquella vez, desde dónde elegimos, si elegimos desde nuestros viejos fracasos, desde los mandatos, desde los cuentos que nos contan. Bueno, escúchame, está bien, podría ser peor, y el podría ser peor es una frase nefasta, podría ser mucho mejor. Si me animo a que eso suceda, si elijo distinto, y si dure lo que dure, porque ahí tenemos los mandatos de hasta que la muerte no separe, que es un montón. Es una locura. Es un montón. Yo no sé si quiero que la muerte me separe, a lo mejor nos separa la muerte, pero a lo mejor decidimos separarnos antes y no es el fin del mundo. Recién estaba con la Gise, voy a estar obviamente con la Gise Campos. Sí, como moderadora, claro, la Gise querida. Sí, 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 ahí arriba del escenario conmigo. Recién estábamos en la radio con ella y había una oyente que decía, yo terminó esta historia de amor y se me terminó el mundo. No tiene que ser así, hay tantas otras cosas en la vida, proyectos personales, quizás esa ruptura nos da como ese lugarcito, esa ventanita para explorar lo que tiene uno para ofrecer. Y yo voy a decir algo, cuando creemos que sufrimos por amor, no sufrimos por amor. Nos duele no el alma, como charlábamos recién con un oyente en la radio, nos duele el ego. Mirá. Por las expectativas que pusimos, por las ilusiones que se nos cayeron, nos duele el ego. Y no estamos sufriendo por esa historia que se termina, por la cual sí se sufre, sino por todo lo que habíamos puesto ahí. Y pensamos que ya estaba, listo. Esta historia, acá es hasta que la muerte no se pare, acá vamos a ser felices para siempre, vamos a comer perdices. Disney nos complicó la vida, gente. Sí, Disney vino a arruinarnos la vida. No, no, Disney miente. Disney miente, debo decirlo. Pónemelo de grasa. Sí, claro. Disney miente. Sí, sí, sí. No funciona así el amor. El amor, a ver, mientras dure, que sea lindo, que sea sano, que circule la palabra, que tengamos la confianza, la honestidad. La responsabilidad afectiva, que es no joderle la vida a nadie. Ni más, ni así de sencillito. No es ninguna definición técnica. No le complico la vida a nadie porque, digo, lo que al otro le pasa, el sufrimiento del otro, vale y vale un buen tolado. Ale, la gente por lo general en esta charla interactiva, ¿se anima a participar o es un poquito reticente? Como al principio medio vergonzoso, si a poco van aflojando. No, mira, satisfacción garantizada, hablan o les devolvemos el vino de la entrada. Ah, listo. Termina alargando todo. A los tres minutos la gente está hablando y abre unas cosas. Mira, hice una función en Ushuaia, ¿sí? Ushuaia es chiquitito. Sí. Y una chica del público empieza a contar y empieza a contar una historia que vi, digamos, que estaba casada y que había otra historia. Por ahí, digo, escuchame una cosa. Pará, digo, estás en Ushuaia. Yo de acá me tomo el avión y me digo, bueno, vos te quedás acá, ¿estás segura? Todos acá te conocen. Claro. Yo miraba, bueno, fue maravilloso. La gente se larga. Pero qué bonito eso que contabas del acuerdo de confidencialidad. Decir, Ushuaia, acá vamos a charlar, todo bien, vamos a aconsejar, pero... Queda acá. No sale nada, ¿sí? Bueno, no se van después a la lista y a charlar, ¿viste que estaba ahí la Patricia? No, 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 queda en la nave. Pero está bueno eso que generás, porque si tú haces tu magia, le generes y di vuelta con la gente y que se relajen para poder contar. Sí, sí. Me parece fantástico. Eso es clave. Y a mí me han dicho, yo hice ya una función parecida, distinta a esta, y acá en Mendoza me dicen, no, el mendocino es muy reservado. No, no, afloja. Afloja. Encantado. Enseguida, 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 enseguida. Y me parece interesante saber también qué devolución te dan en el después, cuando termina esta charla, con qué sensaciones se van, cómo es la experiencia, cómo te retribuyen eso que han charlado. Pasan cosas hermosas. En la primer función, una chica, cuando yo pregunto por qué sufrimos por amor, dice, porque aguantamos demasiado. Esa chica fue bastante protagonista, charlamos mucho con ella durante la noche, porque el caso de ella era el caso de un montón de mujeres y de hombres. Me escribe hace poquito tiempo, seis meses después de la función, y me dice, Ale, gracias, ¿sufriste por amor alguna vez? Me animé, empecé terapia y me separé de una relación espantosa que duró 10 años. Ya qué bueno. Sí, así que puede ser el trampolín. A ver, me pasa mucho en las redes sociales, yo tengo una sección que es tips para la mochila, en donde la gente me deja preguntas y yo en 15 segundos, que es el tiempo de una historia, la respondo. Y a veces, con esos 15 segundos, una palabra, obviamente no reemplaza un espacio terapéutico, ni mucho menos. Pero a veces necesitamos que nos digan algo, ¿viste?, puntual para destrabar algo. Es el trampolín para animarse a algo distinto y en la obra pasa, así que yo quiero ver lo que pasa el sábado y quiero ver después de la nave que me lleguen los mendocinos y las mendocinas con las historias de cómo fue el día después. Ya está hecha la invitación, entonces, ¿sufriste por amor alguna vez? Muy probablemente la respuesta sea así, así que dale, animate, date una vueltita por allí, el complejo Nave Cultural te va a estar esperando. Bueno, obviamente lo mencionábamos con nuestra hermosa Gise Campos como moderadora que va a participar de esta charla también. Es a partir de las 21 horas este sábado, así que ahí tienen toda la información para comprar las entradas. Además, vayan, anímense, te digo, vayan preparados para charlar, libérense de todo prejuicio, ahí nadie los va a mandar al frente, siéntanse tranquilos. Es un grupo de amigos, una cosa importante, hay dos por uno hoy, pues mucha gente, muchas gente. Vale con tu amiga que también está sufriendo. Mucha gente nos escribía, la situación económica está muy complicada, lo sabemos, entonces con la Gise chequeé con la producción, me dijeron el ok. Dos por uno, compra una entrada, nos manda en el print de pantalla, o a la Gise, o a mí, mis redes sociales, arroba Alejandro Schuchman, ese apellido complicado que me tocó. Y las entradas se compran en www.passline.com, passline con doble S. Dos por uno en el día de hoy, así que aprobada. Menos que una hamburguesa en la Lístides. Ah, miradate, claro, ahí tienen toda la data y también la invitación a seguirlo a Alan en sus redes sociales, donde es súper interactivo, él mismo les contaba sobre esta dinámica, donde responde sus preguntas, está 100% pendiente a todos los mensajes que le quieran dejar. Muchísimo contenido sobre otros temas también, no solamente temas del corazón, así que ahí tenían su página para buscarlo. Y ahí está, la página para comprar las entradas también. Passline con dos S, de esa manera vas a encontrar la manera de adquirir tu ticket para Sufriste por Amor Algunas. Vamos, vamos a sacar un dos por uno, Clarita. Vamos a comprarlo. Los espero el sábado ahí, pila uno de la nave. Porque aquí va la respuesta, sí, bueno, nos tenemos que hacer cargo de esas historias, por supuesto. Ale, un placer, gracias por venir, un gusto y que sea con todos los éxitos. Muchas gracias a ustedes, chicos. Muchísimas gracias.